A esa que me aleja de ti, dile que venga a llevar tus cosas y tus mentiras. A esa, a esa que me aleja de ti, dile que venga a llevar tus cinco trapos que te quedan y todas tus mentiras. Que yo no te creo nada, a ver si la otra te va a aguantar caloncho, la otra te va a dejar calácora y te va a botar a la calle. Eso, y la mano hacia arriba, eso, lo beso hacia arriba, eso, son de las arritas, para bailar, para gozar. Eso, eso, y la mano hacia arriba, eso, son de las arritas, para vaquita de ellos, gracias por la sorpresa. Y bailamos todos. Una pena y me duele en el alma, mi corazón que no deja de sufrir. Una pena y me duele en el alma, mi corazón que no deja de sufrir. Así, así, así. A esa, a esa, que me aleja de ti, llévalo lejos y no vuelvas fuerte, que tú me has tensionado. A esa, que me aleja de ti, dile que venga a llevar tus cosas y tus mentiras. ¡Qué bonito! ¡Eso! La mayor venganza será verte sufrir, por ser presionario, con ella lo guardarás. ¡Oye! La mayor venganza será verte sufrir, por ser mentiroso, con ella lo guardarás. La mayor venganza será verte sufrir, por ser mentiroso, con ella lo guardarán, con ella lo guardarán, con ella lo guardarán, con ella lo guardarán. ¡Y las manos arriba! ¡Así! ¡Rotan las solteritas! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las chicas solteras! ¡Así como yo, solteritas! ¡Para bailar! ¡Para gozar, para bailar! ¡Para gozar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para gozar! ¡Así que Vicky García, la reina de tu corazoncito! ¡Y solteritas! ¡Dios mío! ¡Y el marco musical a los infieles del amor! ¡Se ve o no se ve! ¡Ay, ay, ay! ¡Están esperando, venguacayo, mis infieles! ¡Uy! ¡Sí, claro que sí! ¡Ahora estamos con los invisibles del escenario! ¡Papárenlo! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Oye! 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 ¡Para Blanquita, vengo! ¡La fúrme de Alcas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para Blanquita, vengo! ¡Venados! ¡Sí! ¡Los andros! ¡Sí! ¡Y dónde está la familia! ¡Valverde, vengoza! ¡Papayán! ¡Savrio! ¡Y Terrones! ¡Y la banda Poitos y sus estrellas, jóvenes! ¡Gracias! ¡Salud, salud, salud! ¡Eso! 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 ¡A ver cómo se mueven las mujeres! ¡Cinturita, cinturita! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Así! 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 ¡Vamos! ¡2024, ¿no? ¡Oye! ¡Sí! ¡Muchas gracias!